Con su permiso, señor Presidente. Tiene la palabra, diputado. Puntualizar que en lo personal quizás sea algo utópico, pero esto debe ser el partiaguas para modificar la política nacional de seguridad en nuestro país. Este gobierno pretendió minimizar el problema de seguridad que tenemos en México. Y al no ponerlo en los medios de comunicación masivo y esconderlo, decía que estaba resolviendo el problema de inseguridad en nuestro país. Y hasta han señalado que ha disminuido los asesinatos, las extorsiones y el secuestro. Nada más falso. Se tiene que reconocer que en México hay un narcoestado. Se tiene que reconocer que hay narcopolítica. Se tiene que reconocer que desde la presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales, efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país. Si no se instrumenta una política de Estado para que efectivamente México empiece a estar en una situación totalmente distinta, vamos a seguir cayendo en el cinismo como se está cayendo en este momento, compañeras y compañeras. Hay que reconocerlo. Se habla en este momento de la situación en el Estado de Guerrero y se viene y se dice que se lamentan, efectivamente lamentamos los hechos. Pero esta comisión especial debiera tener mayores alcances y efectivamente hacer propuestas de cómo hacer una política a nivel nacional que efectivamente modificara el Estado de Cosas en México. La Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero, así como no desconoce lo que pasa en todos los estados de la República. Prácticamente no hay un solo Estado de la República en el cual la delincuencia organizada imponga a presidentes municipales, imponga a diputados locales, imponga a diputados federales, imponga a gobernadores y me atrevo a decir que también le inyecta recursos económicos para las candidaturas a la presidencia de la República. Entonces, compañeros y compañeras, debemos de ser honestos y ser realistas. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario, todas y todos. Podemos decir efectivamente que algunos se salvan de esta situación, es cierto. No podemos decir que todos los que tienen algún cargo de representación están involucrados, tampoco es cierto. Si hay gente con honestidad, hay gente con ética en todos los partidos políticos, pero también hay gente que se presta a situaciones irregulares en todos los partidos políticos y por eso debemos nosotros de hacer un esfuerzo extraordinario, compañeras y compañeras. Y no quedar solamente en tratar de remediar algo de manera indirecta en un solo lugar, como es el caso de Iguala. Y que efectivamente el alcalde, posteriormente si se prueba, tiene que ser procesado y quienes tengan responsabilidad ahí. Pero hay que hacer un esfuerzo extraordinario y no hay que politizar el tema. Y no hay que decir que efectivamente quien va a presidir la comisión no va a hacer un buen papel. Yo espero que todos los integrantes de la comisión cumplan ese papel, pero no solo eso, sino que vayan más allá y quien debe estar en el banquillo de los acusados efectivamente es el gobierno mexicano por esa omisión que tiene para reparar el estado crítico que vive este país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.